¡Bienvenido a Amistoso Vecino 1.0! Permite a los neoyorquinos solicitar tu ayuda y denunciar crímenes en curso. Buena interfaz. Gracias. Ah, mira, acaba de llegar una solicitud. La solicitud vino de alguien llamado Aaron Davis. Espera, ¿qué? Ese es mi tío. ¿Sabe que eres Spider-Man? No, seguro es coincidencia. Me dirijo a la parada del metro. ¡Hola, señor! ¡Chao, Spider-Man! ¡Ojalá pudiera quedarte! Tengo que ver qué pasa con el metro en Harlem. ¡Oh! ¿Qué está pasando? Hola. ¿Necesito ayuda? Soy Spider-Man, por cierto. Sí, lo sé. Aaron Davis. Creo que alguien está jugando con los sensores. Recibo datos incorrectos del relé principal encima de Grand Central. En camino. Espera. Espera. ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Oh, está de vacaciones. Pero descuide. Yo me encargo. Definitivamente no me reconoció. ¿Está llamando por la aplicación? Habla, Spider-Man. Oye, olvidé mencionar. Hubo una entrada ilegal anoche, justo al lado de Rockstone Plaza. Fue el grupo Los Underground. Los vi cerca de mi parada esta mañana. ¿Los Underground? ¿Sabe algo más sobre ellos? Se consideran una mafia joven. Llevan un tiempo, pero ahora tienen un nuevo jefe. Tinkerer. Tinkerer. Gracias por el dato. ¿Y llama a Spider-Man a menudo? ¿Por ayuda? No tenía forma de contactarlo hasta que surgió la aplicación. Lo que vi en las noticias anoche venciendo a Rito. Pensé que eras la persona idónea para llamar. ¡Claro! Sí, y... ¿Hace mucho que trabaja en el metro? Empecé el año pasado, después de que mi hermano murió. Bueno, igual intentaba hacer algunos cambios y decidí que este trabajo era un buen comienzo. Los trenes que no funcionan bajo mi cuidado me hacen quedar muy mal. ¡Guau! Cuando los arreglemos puede decirle a su jefe que tuvo la iniciativa de usar la aplicación, el amistoso vecino Spider-Man. Eso, amigo. Buena suerte con los tesoros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ahí están los sensores! Hay demasiados cables en este. Eso debe estar interrumpiendo la señal. ¿A dónde van estos cables? ¡Ah! Tengo que entrar a esa caseta. ¡Ah! ¡Hey! ¡Oye! ¡Ah! Algo está bloqueando los relés de la señal. ¡Vaya tecnología! Odio hacer esto, pero... Los sensores ya funcionan. ¿Qué hiciste? Me encargué de quien los estaba dañando. Y parece que se le quedaron algunos juguetes. ¡Hey! Tendré que llamar después. ¡Wow! ¡Oh! Lo podría usar para hacer esos holodrones que diseñó Pete. Parece que hay muchas más por toda la ciudad. Es el momento para probar esos nuevos holodrones. que hay más de dos. Sí. Se acabaremos. No pueden solo contra todos nosotros. Tiene. ¡Tiene negronofía holográfica! ¡Mejor toma esto! ¡No hay rival para nosotros! ¡Ey, Underground! ¡Debemos dejar de encontrarnos así! ¡No nos ganarás por eso! ¡No tengaslo en pie! ¡Ya, cabrón! ¡No nos ganarás! ¡Eso me gustó! ¡Ya! ¡No nos ganarás por nosotros! Bien. Ojalá los trenes ya funcionen. Debería reportarme con el tío Aaron. ¿Sí? Señor Davis, ¿cómo están las cosas ahora? Recibo una señal, pero no hay trenes en las vías. Algo debió pasar en el patio. Los Underground eran los que dañaban los sensores. Estoy pensando... ¿Roxon usa el metro para enviar el New Form? ¿Roxon? Ah, el sistema de metro fue diseñado para transportar personas. No carga. Pero esta línea fue actualizada cuando entró Roxon en plaza. Quizá lo estuvieron usando bajo cuerda. Le haré seguimiento. ¿Y mencionó a su hermano? ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no los veo. Tuve que acercarme como aceptar este trabajo. Pero los extraño. En especial a mi sobrino. Solíamos mezclar música juntos. Pues quizá ahora pueda volver a verlo. A ellos, su familia. Eso espero. Sí, debo irme a enfrentar a los Underground. ¡Chao! ¡Chao! Los Underground están acabando con todo. Quizá los detenga con discreción. ¿Qué es lo que este plan funcione? Uno menos. Tengo una teoría. ¿Y no debes aceptar el núcleo? ¿Te acerco? ¡Fuelvo con el parámetro! ¡Arribenlo! 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 ¡Cabaremos! ¡Pierta rápido! ¡Pierta rápido! Son todos. Ahora regresar los trenes a las vías. Quizá estén los controles en la oficina. ¡Tinkerer! El tío dijo que es su líder. ¡Ay, no! ¡Destrozaron los controles! Tendré que poner los trenes en las vías manualmente. O con telarañas. Usaré esa plataforma giratoria. Giro la plataforma, arrastro los vagones con telarañas. ¡Funcionará! ¡No! 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 Necesito alinearlo para que entre en el túnel. ¡No! ¡No! ¡Sí funciona! ¡Ya casi! Tengo que ponerme enfrente. ¡Vaya! ¡Sí, eso es! ¡Ahora los demás! Los Underground buscan los envíos de Newform, luego acaban con el metro. ¿Será que intentan evitar que el Newform llegue a la ciudad o...? ¿Qué? Tengo que mover otro vagón igual que el primero. ¡Ah! 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 El tío Aaron decía hablar en serio que quiere volver a la familia. Debería hablarle. Como Miles. Mi papá nunca habló de lo que pasó entre ellos. Debió ser feo. ¡Sí! Bien, uno más. Eso no está bien. Allá arriba. Bien. Bien. Debí ponerme... ¿Puere saludar a mi hijo? Debe haber una forma de bajarlo. No, necesito que se quede abajo. ¡Ah! Vamos, Mike. ¡Coloquea los ingranes! Si tengo el magón y envuelvo la polea en telarañas, debería funcionar. Lo intentaré de nuevo. ¡Funcionó! ¡Ya hay trenes en las vías! Necesitan energía. También rompieron los controles de aquí, pero no el generador. Bien, puedo usar eso para dar energía a los trenes. Creo. Mis telarañas son conductoras. ¡Vamos, confiable electro de Nueva York! ¡Sí! Oiga, señor Davis. ¿Cambió algo en su lado? Paneles iluminados como la Navidad. Bien hecho, chicos. Encantado de ayudar. Si surge algo más, deje un mensaje en la aplicación. Un momento. Tengo algo aquí para ti. No es mucho, pero... ¿Para...? Es lo menos que puedo hacer por el tipo que salvó mi trabajo. ¡Genial! ¡Genial! ¡Ahora vuelvo! ¡Gracias! 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 Miles, acabo de aterrizar en Europa. ¿Qué tal tu primer día como Spider-Man en solitario? Bastante bien. Me topé con una conspiración en mi vecindario. ¡Clásico! ¿Tienes a tu plan? Lo estoy haciendo sobre la marcha. ¡Oh, verdadero Spider-Man! Pues, si me necesitas, estoy a una llamada del estadio. Y a un vuelo sobre la plástico, pero está bien. ¡Claro! ¡Bub! ¡Y gracias por el regalo! ¡Es asombroso! ¡Te lo ganaste! ¡Ah, MJ lo necesita! ¡Debo irme! ¡Adiós! Amigo, lo del metro tiene la aplicación a reventar. ¡Tienes muchas solicitudes! Por ejemplo, esta es de Teo. Ese tipo es genial. ¡Oh! Debería investigarlo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo. Somos la aplicación número uno en Nueva York en este momento. Revísala tan pronto termines con tu tío. Él aún no sabe que eres tú, ¿verdad? Estuvo cerca un par de veces, pero no me descubrió. Revisaré la aplicación cuando termine aquí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Llamaré a Finn cuando termine de ayudar al tío. Hola, señor Davis. Ya casi llego. Debes apresurarte, Spider-Man. Llegaron los Underground. Pusieron bombas en las vías. ¿Bombas? ¿En serio? Creo que no les gustaron tus preparaciones. Iré lo más rápido que pueda. ¡Resista y no salga! ¡Suscríbete! Tengo que parar esto. ¡No te queremos aquí, Spider-Man! ¡Abran fuego de su presión! ¡Volarán toda la línea! ¡No si puedo evitarlo! ¡Luzas fuera! ¡Sí! ¡Que funcionen! ¡Bien! ¡Bombas desactivadas! En cuanto a estos tipos... Hay más en las vías superiores. Allá voy. ¡Tenemos bailarán en la mira! ¡Seguemos la línea de la caja! ¡Tenemos bailarán en la mira! ¡Tenemosaste con la gente equivocada! ¡No! Hay otra al otro lado de la intersección. A ver, anoche se enteraron de que envían el New Form al tren, y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el New Form? ¿Para robarlo? ¡A ver si esquivas esto! ¡No! ¡No reservas! ¡No reservas! ¡No sobrevivir! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!